Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con un resumen del EPRIX de Miami de la temporada inaugural 2014-2015 de la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, en este quinto EPRIX que se disputó en Miami, como sabemos, Nicolas Prost, hijo del francés cuatro veces campeón de la Fórmula 1, Alan Prost ha sido el ganador de este quinto EPRIX, que como sabemos, ahora la Fórmula E está en una gira por Estados Unidos, puesto que el siguiente EPRIX, que será el sexto en la historia de la Fórmula E, se disputará en Long Beach, puesto que, como tal cual le dije, todavía no va a dejar, como sabemos, la Fórmula E todavía no va a dejar Estados Unidos. Tal cual le dije, Nicolas Prost fue el ganador de este EPRIX, seguido del piloto estadounidense de Andretti, Scott Speed, quien debutó en Fórmula E y tercero, el alemán del equipo Audi Sport App, Daniel App. Así estuvo conformado el podio de este EPRIX, como sabemos, por ejemplo, Jean-Éric Bernier, el que hizo la pole, tuvo muchos problemas en este EPRIX. Y bueno, ya tal cual le dije, el próximo EPRIX será también en Estados Unidos, se disputará en Long Beach, en el próximo 4 de abril, y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera, y espero que Nicolas Prost pueda ganar también esa carrera. Porque recordemos que Prost está como líder del campeonato de la Fórmula E. Y con esto cierro este video, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós, que me fueran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!